Ahora la pregunta es, ¿y quiénes son las buenas manzanas que va a exhibir en este momento, que tiene de repente ahí en exhibición el partido Morado? Mira, como les digo... A ver si los conocemos. No, no hay nombres. En el partido no hay nombres. El partido no juega nombres, ¿no? En el partido, por ejemplo, no va a saber, alguien que diga, yo quiero ser candidato, todo eso. Acá primero hay que ganárselo, ¿no? Hay un valor que tenemos en el partido que es la meritocracia. Si alguien tiene, digamos, y cumple los requisitos que se van a poner dentro de poco, No hay posibilidad de traer invitados tampoco. Yo no creo. No creo en esta oportunidad, pero sí, de acuerdo a nuestros reglamentos, hay un 20% de candidatos que podrían ser invitados, ¿no? Eso no está fuera de nuestro reglamento.